Mi cuerno nunca me falla, voy a morir y me la rabia, no quiero estar encerrado Hay hombres de un valor, otros de muy buen cerebro, pero les falta el amor, se desnobló ese corazón Sincero con los amigos, muy cruel con los enemigos, mucho amor a su familia El mejor para el emoción Jefes sudamericanos buscaban siempre en su mano, y al tener a un buen socio Experiencia al trabajar En barco, lanchas y aviones, sus equipos los mejores para poder coronar La palabra verdad Siempre fue muy respetada, sabían que nunca fallaban, por cierto allá en Culiacán Dijo a su gente de guerra Con su ira me responde, el que no cumple a la orden, y no respete la prueba Bajo se escondió el dolor Ahora se encuentra el tenuto, también todos estos grupos, que por avanzar su canción Adiós a toda mi gente, de mí no tengan pendiente, voy con mi madre querida Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de amor, así de habla su plebada Ahora hay quien oigo en la vida, al frío de trance ya Como si fueran mucho amor, así nos sigue su raza Siempre nos vino cargados, desunidao de barcada Si cayó en la mochazo, siempre van juntos en casa Por eso es que cada amigo, lo tiene bien el destino No me los parás cuenta, la mano para el amigo Caricia para las damas, manos para los enemigos Oye, no hay quien oigo en la mochazo, acá no eres Si yo, a valer nada del gobierno, llamo de mal agradecido Por donde pase mucho, el cabello limpio el camino Se aproxima un 32, un poco con un 36 En 7 le dice el 20, quiero que se ponga al 100 Lo espero en la 27, empezando a amanecer Para que hayas un guerrero, para que hayas visto A mujeres cuidadas, el brazo va de ir aguando A un amigo, un abrazo, que nos miramos hasta el rato Con mucho gusto pues